¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Hay que ir un poquito para la preparación del partido Hace dos semanas Pues como sabéis descansamos la jornada de navidades Pero bueno, utilizamos ese tiempo para hacer un impasse Un pequeño start donde la preparación física fue lo que predominó Y lo que le dimos más importancia Para poder llegar a la segunda vuelta físicamente Físicamente bien Bueno, evidentemente como sabéis Nos sirvió también para adaptar un poco a Miguel Montañana A la dinámica del equipo La verdad que hemos entrenado muy bien A muy buen nivel Mucha predisposición Y evidentemente tenemos Ahora un poquito la falta de ritmo de partido Porque intentamos conseguir un partido amistoso Durante el fin de semana en el que descansábamos Pero fue imposible O nos teníamos que desplazar Y opté por no hacerlo Y bueno, pero la verdad es que estoy contento Con el trabajo que hemos hecho Y espero que de su fruto Bueno, posiblemente al principio de temporada Junto con nosotros Que se nos puso un poco la etiqueta A los dos equipos como favoritos Ellos tienen una cosa buena Que hay muchos jugadores Que llevan mucho tiempo jugando juntos Las complicidades entre ellos Son evidentes en el juego Con uno de los jugadores más expertos En las ligas LED Como es Jason Blair Tuve la oportunidad de entrenarlo En Plasencia Y bueno, la incorporación de Pantin Le ha dado con mucha consistencia anterior Es un juego muy grande Posiblemente es de los grandes Que yo el año que viene lo veo jugando en Lejoro Por cómo ha ido evolucionando su juego Y es un equipo muy experto Con la llegada de Edi Bartolomeo Le da mucha calidad ofensiva Un juego que ha jugado con mucho desparpajo Muchas situaciones de bloque directo Muchas situaciones de uno contra uno Me parece que ha sido un acierto Y luego la experiencia de Israel De Matamalas De Tony Vicente Que son grandes conocedores de la liga Me parece que es un equipo Que estoy seguro que al final de la temporada Estará llamado a estar por el ascenso Y lleva el mismo balance Sí, bueno He visto varios partidos de ellos Posiblemente ha sido parecido La dinámica es la nuestra Partidos en los que tenía Se supone que debían haber ganado Y nosotros por lo menos un par de ellos o tres Lo teníamos que haber hecho Nosotros quizás por inexperiencia Ellos por otras causas En las cuales evidentemente no quiero entrar Porque no es mi equipo Y lo sabrá su entrenador Pues podían llevar dos o tres victorias más A mí, desde luego Si mi equipo llevase nueve No me extrañaría Que es la que lleva al líder Que es la que lleva al líder Sí, bueno Pues la verdad está jugando Extraordinariamente bien Nosotros aunque a falta de dos minutos Nos pusimos un punto arriba Fue de esos partidos En los que la verdad es que El equipo rival se mereció Se mereció la victoria Está jugando a muy buen nivel Tanto la gente joven Como la gente La gente verde grana Que es la que le está dando peso Por eso soy líder ¿Qué gana y pierde el equipo Con el cambio de vida? Bueno, gana evidentemente experiencia Conocimiento del juego Creo que una mejor lectura Del mismo Es un jugador de poste bajo Evidentemente Perdemos, pues bueno Juventud y atleticismo Eso No hay duda Pero Bueno Yo estoy contento Muy contento Con la llegada de Miguel Porque El nivel del entrenamiento A nivel táctico Ha subido mucho Y espero que eso se vea Se vea reflejado Sobre todo en el juego Ya no tanto en resultados Porque nunca se puede saber Si has acertado o no Pero en el juego Del día a día Ya he comprobado Que sí Vamos a ver Si en la competición También es así Del tema Hay que decir Que a día de hoy No puede jugar Todavía no ha llegado El transfer El club Lo pidió En tiempo y forma Se supone Que teníamos una semana Para que la federación guineana Mandara el transfer Su equipo Mandara el transfer Todavía no ha llegado Se supone Una vez pasado ese plazo La FIBA Lo da de oficio Y en eso estamos Pero el plazo Se cumplió ayer ¿Se han robado por mañana? A esta hora Ahora mismo No tenemos el transfer Estamos Vamos a esperar Hasta las dos y media Para que lleguen Yo espero que lleguen Porque luego Llevamos entrenando Con él Y montando el equipo No alrededor de él Pero sí que se cambian cosas Con la llegada De un jugador nuevo ¿Qué viene a él? Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial El país natal De Richard Enguema Entonces bueno Estamos esperando Vamos a ver Evidentemente Si no llegase Sería un Algo Pues que Lo notaríamos Un jugador menos Un americano menos Un jugador Un jugador que fichamos Sin jugar Pues Lo pasaríamos mal Evidentemente Pero bueno Esperemos que hasta las dos y media Podemos conseguirlo En nuestra mano Nosotros hemos hecho Lo que teníamos que hacer Ahora no está en manos nuestras ¿Algo más? Si no ha llegado a las dos y media de hoy Ya no ya Que llegue no ha sido cargada Tiene que llegar Hay un plazo legal Y yo creo que Se cumple en ese horario Yo creo que Desde la Desde la Federación guineana Ha habido Algún tipo de movimiento No el papel En sí De donde pone Que es el Donde es el transfer Que es un papel oficial Ha habido algún correo En el que indica Que no hay Que bueno Que no hay contrato Que no Que no está en ningún equipo O sea que podría jugar En cualquier otro país Pero ahora tiene FIBA Tiene que decidir Si eso es válido o no Pero que Nosotros no lo No podemos hacerlo O sea En ese sentido Si que estamos Pues atados de pie y mano Porque Dependemos de Ya no del Que el club Vande el transfer Que creemos Que no vamos a conseguirlo Sino que FIBA Estimo oportuno Darlo de oficio Tristemente es así Estamos intentándolo Por todos los medios Pero es que luego Se han juntado también Las fechas Que las fechas son Malas en ese sentido Vamos a ver Si podemos arreglar Si Alguna cosa Que cuando nos ha llegado Al principio he hablado un poquito De cómo ha ido La semana Si quieres cogerme ahora O preguntarnos Pues ya está Sin problema Ah bueno A ver si nos ha hablado La cosa No, no No, no Porque he hablado un poco De cómo ha ido la semana Y la semana Que hemos tenido De parón Y nada Bueno, sí Me lo dice ahora Jordi Si me gustaría Darle las gracias A Chema Gómez Y a Nando Vicario Que durante la Durante las operaciones Nos han ayudado A entrenar Porque evidentemente No teníamos No somos No somos diez Pablo Baile Sabéis que Viene ciertos días Y con la ida Con la marcha De Carlos Del equipo Pues estábamos cojos Y sin ellos Hubiera sido muy complicado Poder preparar el partido No, pero te digo una cosa Podrían estar Perfectamente en el equipo Cualquiera de los dos Sin lugar Nando está para jugar Sin problema En la Lez Plata Y Chema Que está jugando En la EVA También podría ayudarnos En el día a día Y compitiendo Seguro ¿Y a por dónde se ayudó? No, pues yo Yo sé Para no tiene No tiene equipo ¿Se ayudó? Sí, sí, sí Se ayudó Nada más Nada más Siempre se hablaba Que si William Que si No, no, mira Blair Jamás ha estado En nuestra cabeza Ni en la de él Nunca Nunca O sea Ha sido un poquito De Algún rumor Pero Fuera Fuera del club Fuera de todos nosotros Jamás Jamás Ha pasado por nuestra cabeza Por la mía Ni la de jugadores Poder irse Sí, porque a mí Si es un nivel Un poco individualista Luego Es un currante No, yo estoy contento Con su actitud Bueno Hay cosas Que es muy difícil Entrenar Cómo se afronta La competición O la experiencia Solo a los años Y el tiempo Entonces Ahora Pero Nos está ayudando Y nos ayudará Más seguro Hasta final de la temporada No, yo estoy contento No, yo estoy contento No, yo estoy contento